Bueno amigos de equipo Delfines del Este, aquí nos encontramos con Herlin Cuica, quien es delantero del equipo de los Delfines y que va a conversar con nosotros. Herlin, seis semanas, seis jornadas ya han pasado en la Liga Dominicana de Fútbol y tú has sido uno de los jugadores del equipo más activos en el lado ofensivo. ¿Cómo te sientes de estar aquí esta temporada con el equipo? Bueno, primero que darle la glacia al profe, a la directiva, a ponerme la oportunidad de formar parte de este grupo. Creo que vine con la misión de tener una experiencia más vivida en Dominicana, en fútbol dominicano. Por ahí Delfines del Este sabemos lo que ha sido en los últimos años. Queremos cambiar la historia de Delfines. Sabemos el equipo donde llegamos y bueno, de verdad que esperemos que la fuerza mejore paso a paso. Es un equipo de muchos chamos, pero chamos con ganas, con ganas de triunfar, con ganas de trabajar. Y por ahí de mi parte y de parte de los otros refuerzos, mis compañeros, venimos a dar un granito de arena para esos chamos que de verdad quieren salir adelante. Y de verdad que de parte de nosotros van a tener todo el apoyo posible para que Delfines vaya cambiando su cara. Que ya no lo tomen ni lo vean como siempre lo han visto, como que la cenicienta del torneo. Creo que va a ser difícil, no va a ser fácil para los equipos de ahora en adelante enfrentar a Delfines. Ya lo están viendo en otra cara, los resultados lo hice. Herling, todos sabemos que eres un jugador pigmentoso, eres un jugador caliente en la parte baja. Tu estatura algunas veces en comparación con otros jugadores es una dificultad, pero tú a veces la usas para bien. ¿Cómo tú te sientes en esta posición? Bueno, sí, como tú lo dices, la estatura mía para un delantero en la Liga Dominicana no es fácil, ¿no? Bregar con esos delanteros de un metro ochenta, un metro noventa, pero saber utilizar tu cuerpo es la virtud que por ahí he tenido. Y de verdad que me he sentido bien, me he sentido bien porque el grupo, mi compañero, lo que tengo a mi lado, sabemos cómo manejar esas pequeñas dificultades que por ahí hemos tenido, pero la hemos sabido aprovechar los momentos que la hemos tenido. Y no, tranquilo, creo que día a día, trabajo, trabajo, las cosas van a ir mejorando. ¿Te sientes bien en esa posición? ¿Crees que deberías tomar algunos de los laterales? No, no, me siento bien, me siento cómodo, de verdad que en el profe me ponga, me voy a sentir cómodo, voy a tratar de dar lo mejor para el grupo, pero de verdad que hoy por hoy me he sentido bien. Eres venezolano, tengo entendido. ¿Cuál ha sido la diferencia tú viendo el fútbol, el desarrollo del fútbol aquí en el país de la República Dominicana? Bueno, de verdad que llegué a caer el 2016 con Bucca y creo que el fútbol ha mejorado muchísimo. El fútbol dominicano está demostrando que ha mejorado día a día, año tras año, las cosas van mejorando. Muchos jugadores dominicanos que por ahí han mejorado su nivel, lo han demostrado Chibao Pantoja ahora mismo, que ganaron la Champions, la Copa con Kaká. Y no, creo que esperemos que poco a poco por ahí las cosas sigan mejorando, tanto los nativos como los refuerzos venimos a echar la mano, a demostrar y a enseñar un poco más a los dominicanos a que las cosas van a mejorar. ¿Un mensaje final a todos los fanáticos del equipo? No, de verdad que creo que la motivación para el fanático que nos venga a apoyar va a ser la victoria, va a ser el triunfo. Vamos a dar todo por todo lo de nosotros, día a día, trabajo a trabajo, fines de semana, para que esa fanaticada venga a disfrutar, venga a disfrutar, como te lo dije anteriormente, vamos a cambiar la cara delfines. Creo que elfines, hoy por hoy somos otros, somos otros delfines, no somos los mismos de la temporada pasada. Y creo que tenemos una nueva casa, le queremos dar poco a poco, porque estamos nuevos acá en La Romana y queremos que esa fanaticada se vaya empapando de los delfines del este, que nos vengan a apoyar. Y como te lo dije, creo que la mayor sabiduría, la alegría para los fanáticos va a ser el triunfo domingo a domingo, para que ellos sigan apoyando y creo que va a ser importante para nosotros también ver esa tribuna llena domingo a domingo para que a nosotros sea una motivación para seguir adelante. Muchas gracias.